Flor y Canto presenta Viernes de la semana número 24 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3 En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del Reino de Dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas iban María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hoy somos invitados a que como Jesús nuestra fe tiene que manifestarse por todos lados La fe exige de nosotros un corazón misionero Y Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados Predicando la buena nueva del Reino Al estilo de Jesús también nosotros los discípulos tenemos que recorrer las comunidades Pero tenemos que hacerlo como comunidad de discípulos No con una actitud individualista Sino tenemos que construir su iglesia en iglesia Es decir, como iglesia, como comunidad Trabajando juntos, caminando juntos, uniendo esfuerzo Y así tenemos que ir anunciando entonces al Reino de Dios Y también vemos que lo acompañaban varias mujeres Esto también es un llamado a que nosotros demos espacios a las mujeres Y a los otros discípulos en la misión que Jesús nos haya encomendado Ya que el Evangelio habla de mujeres discípulos porque seguían y servían a Jesús Nos preguntamos, abro hoy los ojos para reconocer la valía de tantas mujeres Como en la iglesia y en el mundo Mujeres que están difundiendo los valores del Reino de Dios Empezando por nuestras casas, nuestras abuelas, esposas, madres Tenemos que hacer nuestra oración Señor, que en todas las sociedades y comunidades Se reconozca la importancia de la mujer como discípula y testigo del Evangelio Tenemos que ser entonces muy abiertos Valorar y caminar juntos como iglesia Es decir, mujeres, hombres, todos discípulas y discípulos Siendo testigos del Evangelio Todo al estilo entonces de Jesús Entra Señor, que tu siervo te espera Sé indulgente, tú que eres todo para mí Por esto, si deseo curar mis heridas, eres médico Si necesito alimentarme, eres comida Si necesito ayuda, eres fuerza Si me oprimen las culpas, eres perdón Si temo a la muerte, eres vida Si deseo el cielo, eres camino Si me invaden las tinieblas, eres luz Entra Señor, que tu siervo te espera Es queridos hermanos Si el Señor ha actuado en nosotros Es para que lo sirvamos Siendo testigos de su reino Testigos de su amor Bendiciones Glor y canto Santa María, Reina de la Paz Adiós 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 Adiós